La misma derecha que condenó a muerte a tantos ancianos en las residencias porque dio órdenes, sin que les temblara el pulso, un pulso de momento presuntamente asesino, sin medicalizar a las residencias, sin mandarlos a los hospitales. La misma derecha que usa pornográficamente a las víctimas del terrorismo y que considera que las víctimas de Franco no son víctimas porque se lo merecían. La misma derecha que le dice a los parados que se jodan y a los enfermos mentales que se vayan al médico. La misma derecha que se gastó millones en hospitales que luego privatizó con el efecto fidel de que se redujeron el número total de camas. La misma derecha que le cubrió las espaldas y el bolsillo al rey emérito y a parte de la familia Borbón. La misma derecha que le dio licencia a Villarejo para que robara, para que mintiera, para que amenazara, para que lesionara, para que creara pruebas falsas contra los adversarios políticos. La misma derecha condenada por la corrupción, es decir, por robarle dinero a esa España que luego dicen querer tanto. La misma derecha que tiene a tantos dirigentes en la cárcel por ladrones. La misma derecha que hace trampas inmobiliarias, que falsifica licencias, que no paga a los trabajadores de sus obras. La misma derecha que ha pretendido controlar a la judicatura pateando la constitución y que ha destruido pruebas obstruyendo el trabajo de la justicia. La misma derecha que ha comprado otra vez a tránsfugas, esta vez a diferencia del tamayazo a la vista de todo el mundo. La misma derecha que convoca elecciones en día laborable en Madrid a ver si los trabajadores deciden no ir a votar. La misma derecha que se ha quedado dinero de la ayuda al desarrollo, de la visita del papa, de los colegios, de la alimentación de los niños, del agua que bebemos. Esa derecha es la misma que desarrolla todos los días su violencia política contra las mujeres de Podemos. Esta derecha inmoral y criminal no reconoce la valía de las mujeres que hacen política en la izquierda. Llevan estos políticos de la derecha el mismo ADN que el que llevaban los que rapaban el pelo a las mujeres por ser republicanas, por ser mujeres de los mineros o por ser dignas. Por eso esta derecha dicen señora ministro, pensando que así son divertidos. O usan las vidas privadas de las mujeres para intentar descalificar sus tareas en puestos de responsabilidad a ver si les su entorno terminan debilitándolas porque todos los insultos del PP a las mujeres de Podemos solo buscan hacer daño. Esta derecha nauseabunda es celebrada tristemente por otras mujeres en los medios de comunicación. Vaya solidaridad entre mujeres. Aunque ese comportamiento vejatorio, ese comportamiento nauseabundo es el que está detrás de la violencia de género, es el que está detrás de los asesinatos, es el que está detrás de las agresiones. Para esa derecha la violencia de género no existe. Así que las asesinadas por sus parejas, las torturadas por sus parejas, las enloquecidas por sus parejas que se jodan. Esta derecha no quiere aceptar la libertad de las mujeres de Podemos para hacer sus propias vidas, para destacar en los estudios, para destacar en sus trabajos, para ejercer la representación política, para hacer con su cuerpo lo que les venga en gana, para no pedir permiso al párroco ni al obispo, para desear, para poner su cuerpo para frenar un desahucio, para parar a esa patronal que esclaviza inmigrantes en el campo, para frenar a los que quieren hacer de Madrid un laboratorio de la extrema derecha del siglo XXI. Esa extrema derecha con oído musical para la guerra civil miente, se mete en la vida privada, construye bulos, repite insidia, saca todo el repertorio del machismo que está en vigor desde el franquismo, con el único fin de intentar negar el derecho de las mujeres libres a hacer política. Cada vez que un político del PP intenta descalificar a una mujer de Podemos negándoles su derecho y su libertad a hacer política, cada vez que mencionan sus vidas privadas, están ayudando a empujar el cuchillo, a apretar el gatillo, a ablandir la maza que luego, en manos de locos, nos quita la vida a las mujeres. En la guerra de Irak, los políticos de la derecha ya fueron cómplices de asesinato y parece tristemente que se encuentran a gusto representando ese papel. Mujeres, vuestro voto, de momento, aquí en España, aquí en Madrid, vale igual que el de los hombres. Bienvenidas a la frontera de soberanías.